bueno yo quería deciros antes de pasar a la última ponencia la cervecita vamos a tener en el taller de forma que vais a poderlo ver el taller de híbridos y todo montado bueno bueno buenas tardes soy mecánico lo que me gustó desde niño y es lo que ahora sigo disfrutando nada viene aquí a estudiar me preparé bueno antes de eso y durante con mi padre enseña todos esos aspectos aprendí todos esos aspectos que un mecánico aprende y solamente trabajando y no se aprenden los libros pero se aprende trabajando desmontando y dándole a la cabeza para ver con qué problemas tendrá inquieta y por eso intentamos en las clases intentar hacer prácticas reales que que no lo aprendes con teoría pero bueno por eso intentamos hacer esto y bueno ahora estoy súper agradecido y contento de estar formando parte de esta gran familia y aquí en el departamento ya somos por los 30 y bueno pues pues nada formando alumnos que tenéis esa motivación y sois bueno nuestro sentir de sentimos que hemos triunfado si os vemos pues así funcionados y desempeñando cargos como como estáis haciendo y bueno hablando de familia pues sí que me gustaría un minuto solo comentar que en la gran familia que somos gracias a unos padres que son los que pusieron las primeras tuercas y tornillones en este sistema de engranaje que es la torreta y que nada agradecer a julio martínez todo el trabajo que han hecho desde el inicio que ya más de 30 años 30 generaciones de mecánicos aquí en el y es gracias a vosotros que empezaste es esto y podemos nosotros seguir con esto pues nada como lo que nos gusta es y ahora tenemos el gran reto de ver que existe aquí en el mundo nuevo de de híbridos y eléctricos ahora voy a hablar de un poquito de los temas de la misión ya sabéis todo un tema de el movimiento en el motor hasta que llega la cosa bueno bueno y lo primero los sistemas de transmisión de vehículos eléctricos ahora veremos pero supuestamente podemos decir vale un motor ahora veremos cómo las curvas de par y potencia pues son diferentes al motor de combustión interna partimos de un par ya en la primera revolución por lo cual podríamos prescindir de la caja de cambios de esas relaciones de transmisión que nos varíe el par motor para hacerlo llegar a la rueda ahora veremos las necesidades veremos bueno diferentes sistemas en la transmisión en vehículos eléctricos como es el motor en rueda bueno sistemas que es imposible apartarlo todo pero bueno vamos a hacer pequeñas pinceladas que creo que tienen detalles que nos puede interesar como es la transmisión el modelo como la nv que hemos tenido aquí lo hemos trabajado todos los alumnos que bueno es la que hemos aprendido en algunos cursos y buscando información o como bueno sistemas como montar el audi el tron el renoble tech y bueno y luego nos metemos en esos sistemas de transmisión en vehículos híbridos digamos que agranda esa complejidad de la transmisión ya sabéis bueno pues al final una transmisión en un motor que lleve combustión interna voy a necesitar adaptar el para las condiciones con lo cual voy a voy a necesitar de una caja de cambios automática con lo cual por resumir vamos a necesitar un cambio automático que puede ser de trens epicicloidales una cvt o un cambio de ese eje de doble embrague al cual voy a acoplar esos motores eléctricos para hacer la irrigación y veremos alguna estructura y algunos casos como en yunday en el audi en el renoble tech o en el toyota que muchos de vosotros pues bueno por estar más tiempo en el mercado conocemos y aquí tenemos un transeje donde todo lo podremos ver bueno lo dicho en los motores voy a necesitar esa relación de transmisión ya sabéis una relación de transmisión depende de la relación que sea multiplicar el par pero a consecuencia pues reducir en ese porcentaje las revoluciones en la web y ahí tenemos pues una curva característica del motor de combustión después el par no lo tengo a pocas revoluciones pues necesito subirlo la tendencia es hacerlos cada vez más planos pero todavía no lo conseguimos con un motor de combustión interna y para ello necesito un escalonamiento del cambio para saber que cuando cojo aceleró en primera pues voy a acelerar y llegó más o menos llegó más o menos la velocidad y tengo que cambiar a una marcha siguiente y que esté en ese régimen donde todavía tengo un par adecuado para llevarlo de par medianamente adecuado a potencias la potencia máxima de la revolución el potencia máxima bueno pues aquí vemos la diferencia en un motor eléctrico ya desde la primera revolución parto de un determinado par y cuando llego a terminar revoluciones me va cayendo me va cayendo con la fórmula que podríamos ver para que nos relaciona el par y la potencia porque podríamos establecer esa curva de potencia y voy a trabajar en esa en ese rango donde tengo buenas prestaciones vale y un motor eléctrico pues tiene la particularidad también que puede estar trabajando a unas revoluciones porque lo normal es que una revolución es máxima de alrededor de 13 15 o incluso con 18 o 20 mil revoluciones como están los nuevos motores de tesla y cuando yo tengo el motor eléctrico pues también voy a necesitar una relación de transmisión y por qué por qué es eso lo vamos a ir viendo bueno aquí pongo un caso bueno pues es el neumático que monta el audi de tron y bueno pues ya sabemos diámetros considerables de llanta pues si yo tuviese que es una 20 pulgadas pues puedo sacar el diámetro de la llanta milímetros hacer el 50% si es 50 por ciento de 255 aceptar el diámetro total calcular el peli el perímetro sé que en una vuelta hace 2,3 metros y si va a mil revoluciones esa rueda si a esa rueda le llegan mil revoluciones voy a ir a 2.300 metros por minuto que si lo paso a kilómetros hora son 143 o sea que con mil revoluciones de rueda ya voy a 140 y tantos kilómetros hora eso me dice que qué bueno que si tuviesen una relación de transmisión de 9 con 4 en este caso pero bueno alrededor de 10 mil revoluciones pues claro el motor estaría si tuvo si tengo una relación de 10 a 1 el motor estaría girando a 10 mil revoluciones para que las ruedas esté a mil en esas 10 mil revoluciones el motor todavía está dando prestaciones por lo cual podría hacer un motor que ataque directamente a la rueda sí pero no cojo todo el rango de trabajo que tiene el motor en este caso si yo hago con una relación de transmisión de 10 a 1 pues puedo reducir el tamaño la consumo el tal del motor 10 veces casi entonces con un motor más pequeño con la relación de transmisión voy a tener una una relación de transmisión en rueda más aceptable bueno entonces que nos podemos encontrar bueno cuando podemos encontrar la digamos que el motor incorporado dentro de la rueda pero como bien dijo follado ayer pues ya sabéis los inconvenientes que tenemos de montar el motor en la rueda tenemos un límite de espacio para poder almacenarlo y tenemos una masa no suspendidas demasiado elevadas que implica en ese comportamiento de de confort con lo cual por ejemplo rivia hacer lo que estuve envolviendo ayer un motor para cada rueda dispuesto de esta forma que pueden estar unidos o no pero no hay relación entre los dos con lo cual un motor que reacciona una rueda oa otra rueda a otra con lo cual cuatro y como tenemos dispuesto pero lo dice lo más común en vehículos eléctricos es disponer de un motor eléctrico y que tenga una relación de transmisión que viene a estar alrededor de 9 a 1 10 a 1 vale en este caso lo hacen dos etapas aquí vemos que el motor el giro del rotor a través de este piñón a este ya sabéis número de dientes de conducido partido conductor tendría una relación de transmisión imagínate que fuesen 3 a 1 después tienen otra etapa número de dientes de conducido partido conductor otro 3 a 1 3 por 3 porque se multiplican relación de 9 a 1 vale el par que tengo del motor lo multiplicó por 9 en las ruedas y ya al diferenciar y si esto está girando a 9000 vueltas aquí estaría girando a mil vueltas bueno ese mismo sistema lo monta la nissan nv y simplemente por ver un poquito como aquí en clase este curso hemos empezado este año bueno veíamos como el motor vale incide a la salida del motor engrana aquí a este engranaje y tenemos como de este engranaje a este en una etapa más o menos 3 a 1 y de este otro engranaje que tiene aquí a este otro con lo cual básicamente todos los motores eléctricos van a necesitar de una relación de transmisión en una dos las etapas que necesiten y un diferencial en este caso un diferencial de giro y bueno que hace teslas monta también algo muy muy parecido aquí en esta imagen tenemos el del tesla el model 3 o el modelo y tiene la misma estructura o el del s y el x vamos a ver un poquito particularidad que hace tesla es el motor es muy importante la refrigeración con lo cual vemos que tiene esa bomba eléctrica para impulsar el aceite vale a través del filtro y que nos va a servir como luego veremos al final para refrigerar sobre todo el estatus y luego tendrá un intercambiador de aceite agua para refrigerar ese aceite con lo cual la refrigeración interna del motor a través de aceite y luego con el intercambiador que pone el agua y el agua servirá también para refrigerar el inversor que va incorporado en el motor nos llegan dos cables como luego veremos nos llegan dos cables también te continúa hace el inversor aquí vale y va a alimentar al otro y ahí está moviendo esa bomba de aceite ese filtro ahí tenemos el motor sensores de posición de el motor para saber qué posición en qué sentido gira a qué revoluciones gira y bueno esa disposición en un eje en este caso en el eje trasero ahí le llegan los dos cables al conector correcto continuo para llegar al inversor ahí tiene el enfriador también para el agua con las tuberías de entrada de agua para pasarlo igualmente tendrían el eje delantero y en el efecto 1 si quieres ponemos un montito ese del modelo ese y el modelo x aparenta que tenga dos motores vale porque vemos ahí uno y otro pero unos inversor y el otro moto parece muy similar pero uno es el inversor y el otro motor no es que lleve dos motores en el mismo efe y nada un diferencial de activo libre bueno al final el mantenimiento igual para vaciado y llenado del aceite en este caso no lleva refrigeración por aceite a diferencia del model 3 y el aceite simplemente va a servir para engranar la refrigeración la hará por agua ¿Algo está aburrido? ¿Algo está aburrido? Vale, perfecto. Gracias. Bueno, pues hay muchísima información por internet, que busca, pues encuentra muchísima información. Esa es la disposición del motor del Model 3 y algunos detalles, ¿vale? Que siempre y cuando vamos a reparar, pues, este conector y cómo desconecto y tal. Bueno, ya sabéis que aquí porque está remontado y está fuera del vehículo, ya está fuera de tensión, está claro, ¿vale? Pero bueno, para desconectar, pues este lleva un clip que giras hacia el lateral para después permitirte sacar esta grafa que hacen como muchos conectores, como las de las unidades y demás, ¿vale? Pero primero tienes que pasar lateralmente un clip, ¿vale? Vale. Y bueno, y ahí tenemos cómo Tesla, pues, de igual manera, hace que el motor viene a engranar aquí en este eje, donde este piñón incide con este, ¿vale? Aquí es mayor, aquí es menor, por lo cual tenemos una reducción, más o menos 3 a 1, ya tengo ahí una multiplicación, y después aquí, por el otro lado, tiene un piñón más pequeño y vuelve aquí, que es este engranaje que forma la corona del diferencial, que en este caso son diferenciales de giros libre. Ahí vemos un poquito de pieces, ¿vale? Esto sería, ¿vale? Aquí el inversor, ¿vale? Para alimentar a las tres pases del motor, aquí el rotor, imanes permanentes, y aquí ese sistema de engranaje. Diferencia, bueno, pues, que es lo que lleva la bomba de aceite, el filtro, tendrá un mantenimiento más desactivo, ya sabemos que alcanzan unas revoluciones de alrededor de 15.000 revoluciones, con lo cual el aceite, pues, también se va a necesitar, va a perder propiedades y luego vamos a tener que cambiar con más frecuencia y ponerle una caza de cambio. Aquí estamos viendo el estator de ese motor, ¿vale? Y aquí estamos viendo cómo tiene unos vasos que es para que por ahí pase el aceite para poder refrigerarlo. Eso que estábamos viendo, igual desde ahí no se aprecia, pero bueno, pues tiene esas canalizaciones que van a hacer el paso, a posibilitar el paso del aceite para refrigerar el estator, ¿vale? Aquí son motores síncronos, imanes permanentes, y he puesto la foto esta, que es una del nuevo modelo de Tesla, que le llaman Play, que salió en 2021, por lo cual, muy novedoso. Aquí tenemos el rotor, aquí tenemos las placas de los imanes, ¿vale? Y van intercalándose norte-sur, ¿vale? Aquí las chapitas, igual que estuvimos viendo ayer que decían, hacemos por simulación el conseguir aumentar el rendimiento de cualquier cosa, pues en este caso lo que han hecho ha sido aligerar el peso para que pueda subir de revoluciones, con lo cual una de las cosas que han hecho ha sido hacer un recubrimiento de fibra de carbono al rotor. Eso es un recubrimiento de fibra de carbono que, según dicen, claro, que a ese número de revoluciones, para reducir el peso y para que no se centrifugue, pues de momento están funcionando, pero ya veremos lo que es y qué resultado, no sé, el tiempo lo dirá, ¿vale? Bueno, en Audi, en este caso Electron monta en el eje delantero un motor que no es coaxial, como es en el caso del eje trasero, aquí lleva inversor, motor, el diferencial, ¿vale? Una vez haya pasado por una relación de transmisión para adecuarlo a más o menos esos 9 a 1 y el eje del palier pasa por el interior del rotor, en este caso, este palier de este lado pasa por el interior del rotor, es un motor que denominamos coaxial, en este es en paralelo, off-coaxi, ¿vale? Y bueno, las curvas de par y potencia, ¿vale? Bueno, y vamos a ver algunas cosas que nos llaman la atención. ¿Qué hace Audi? Tenemos aquí un sistema de engranajes complejo, vamos a ver si a la primera somos capaces de explicarlo, ¿vale? El motor, el rotor, engrana aquí, aquí engrana el rotor. Y esto forma un tren de bicicloidad, ya sabéis, planetario, portasatélites y corona, con lo cual el motor le da movimiento al planetario, ¿vale? La corona está fija a la carcasa y el movimiento sale por el portasatélites. Aquí vemos los satélites que impulsan el portasatélites y que va a hacer girar este engranaje que está labrado en el exterior del portasatélites. Pero ya sabéis, entra por el planetario, la corona fija y sale por el portasatélites. Ya tengo una reducción, pone 1,5, 2, lo que sea, ¿vale? Este engranaje engrana en esta otra pieza de aquí. Ahora lo veremos, pero antes de pasar ahí, lo vemos aquí en más detalle. El rotor entra aquí, el planetario, los satélites, la corona fija y, por tanto, se mueve el portasatélites. Y va a hacer girar esto. Ponme a ver si tenía, no tenía ahí o sí. Ahí vemos el despiece. Ese sistema de engranaje pone el diferencial. Ahí el estator, el rotor. ¿Cómo va a engranar aquí en este engranaje? Que es el que hemos visto, ¿vale? Vale, bueno, ahí lo estamos viendo, ¿vale? ¿Vale? Tiraría, vale, da igual, sí que no. Tiraría y lo veríamos aquí. Con lo cual ya hemos visto un sistema de relación de transmisión, no por pareja de engranaje, sino por tener dificultad. Y ahora vamos a ver otra cuestión que nos llama la atención, que es un diferencial. Es un diferencial, ¿vale? Que no es el típico de los satélites que van a impulsar a los planetarios. Aquí se llama, bueno, pues, el diferencial de engranajes, ¿vale? Donde este es la que recibía movimiento del piñón de arriba, ¿vale? Y esto mueve, aquí no es un tren epicicloidal, ¿vale? Como aparentemente ahí se pueda percibir, no. Esto es que va a girar esto que hace como de portasatélites, ¿vale? Impulsa un satélite más ancho y otro satélite más estrecho. Este satélite más ancho, movido por el portasatélite, porque ya sabíamos que planaba de aquí arriba, va a mover este planetario y de aquí al valiera una rueda, ¿vale? Y como también mueve el otro satélite, este otro satélite, que es más estrecho, pero tiene diferente diámetro para engranar con este otro piñón, que sería el planetario, para el otro este. Pero con la peculiaridad de que, aunque se vean diferentes diámetros, el número de dientes es el mismo, tanto del satélite con este engranaje como el satélite con este engranaje, con lo cual la relación es la misma. Y lo único que necesito para poder acoplarlo de esta manera y tenerlo muy compacto, ¿vale? Y bueno, para los que habéis visto, pues es un poco parecido a un diferencial torse. Me permite la diferencia de giro entre ruedas al paso por curva y no hace que entre en el giro libre, porque más o menos, bueno, yo que tenía una imagen aquí, hace que pueda llegar a 25.75, pero nunca una rueda deja de transmitir, porque todo el giro se le vaya a la otra, ¿vale? Y sería, pues bueno, con esa idea de engranaje. Y ahí pues sería, pues bueno, 50 con el mismo suelo, hasta un 25.75. Pasamos. Vale. El motor trasero, el motor trasero de Audi, como hemos dicho, el valier pasa por el centro, ¿vale? Y vamos a ver aquí que es cómo transmite, ¿vale? El rotor le da movimiento aquí y es este engranaje de aquí. Este engranaje, que es la salida del rotor, va a engranar con este piñón escalonado, donde ya tengo una relación. Aquí más grande, aquí más pequeño, pues tengo una multiplicación de par. Y después, en el otro lateral, que está como dado la vuelta, ahí, engrana sobre esta pieza de aquí, ¿vale? Que está parada, está bloqueada, ¿vale? Aquí la corona está bloqueada, ¿vale? Y lo que hace es transmitir movimiento a esta pieza que hace como de puerta satélite y hace la misma función que veíamos antes, ¿vale? Que es uno más largo, otro más estrecho. Uno le da movimiento a un planetario para un eje, el otro le da movimiento a este otro planetario para este otro eje. Permite giro libre, o sea, la diferencia de giros para el paso por curva, y no más allá de un 25-75, aunque esté con la rueda levantada o par. Bueno, Renault, pues una disposición parecida. Y, bueno, pues ahí pone el cargador, el conversor, ¿vale? El FDC, el inversor y al motor, ¿vale? Pone esa disposición y también tendría, pues, su relación de transacción. Bueno, visto ahí algunas peculiaridades, pasamos a ver qué hacen los motores híbridos. Bueno, pues aquí vamos a combinar las ventajas de una curva de un motor eléctrico con una curva de un motor térmico, ¿vale? Y vamos a ver si acoplamos bien y sacamos el máximo rendimiento de los dos. Bueno, disposiciones, arquitectura en vehículos híbridos. ¿Qué nos podemos encontrar? Ya nos habló Juan Carlos y Santi en la sesión de ayer, pero, bueno, hacemos un pequeño repaso. Aquí lo estamos viendo en el eje delantero. Y yo tengo diferentes modos de hibridación. En este caso le llamamos como P0 al sistema de hibridación donde tengo siempre conectado a través de correa, ¿vale? Un motor alternador, ¿vale? ¿Qué funciona? Me va a hacer, bueno, puede ser a 48 voltios, ¿vale? O en alto voltaje. Y lo que va a hacer es estar conectado y hacerme la función de Start-Stop o la función de carga y un pequeño ayuda en esa aceleración. Sería lo que tengo aquí, ¿vale? Siempre conectado a través de la correa de accesorio, ¿vale? Hace la función de Start-Stop, hace una suave regeneración, una suave asistencia, menor al 10% de ganancia en cuanto a potencia, potencia de entre 15 y 30 kilovatios y pueden ser 48,300, ¿vale? Esa hibridación que puedo tener a través de la correa la puedo tener también en el volante motor, incorporando un, digamos, un generador, un motor generador en el volante motor, como tendríamos, ¿vale? Esa disposición, ¿vale? Aquí, en el volante motor. Otra forma de hibridación es acoplar ese motor axial o fuera del eje, ¿vale? En ese caso ya tenemos una hibridación donde voy a necesitar un embrague adicional, me hará la función de Start-Stop, me hará la función de regeneración, de conducción en modo eléctrico, ¿vale? También la función de, que le llaman como off-sailing o coax, que es para cuando, modo leva, o sea, modo vela, para cuando yo quito el pedal, que no tenga restricciones en el freno y que vaya para ahorro de combustible, ¿vale? Aquí vemos la disposición, ¿vale? Que es la típica de cómo monta Toyota. También hace todo eso. Ya aquí ya son ganancias de alrededor del 30%, 50 kilovatios, ¿vale? Y con alta tensión. Otras posibilidades que nos podemos encontrar, ¿vale? Pues podemos encontrarnos este modo, ¿vale? Donde incorporo en la transmisión un motor que me sirve para impulsar directamente a las transmisiones, ¿vale? Eso también lo vemos en algunas ocasiones en el eje trasero, para cuando lo quiero hacer 4x4, ¿vale? Y, bueno, también hace la función de impulsar en modo eléctrico o regenerado. Y aquí, ¿vale? Para cuando quiero también traccionar las 4 ruedas, pues eso, ese tipo de motor. En algunos casos podría ir a 48 voltios, pero lo típico es, ¿vale? Con alta tensión. Y para vehículos eléctricos, pues tendría, pues, lo que hemos visto anteriormente. De forma coaxial o paralelas. Bueno, disposiciones. Pues cada fabricante la suya y muchas veces lo que digamos, pues, mañana habrá salido un modelo nuevo. En Hyundai, bueno, pues, también dispone de un sistema, ¿vale? Doble embrague. Es muy habitual ver el doble embrague, tanto en Hyundai como en Volkswagen, en el grupo Volkswagen y demás. Ya sabéis, dos embragues, dos primarios, ¿vale? Marches pares, marches impares, ahora lo vemos. Pero es que aparte va a necesitar otro embrague de conexión o desconexión con el motor técnico, con lo cual la complejidad se hace mayor, ¿vale? Aquí en este caso podríamos tener un doble embrague en seco y aquí un doble embrague, ¿vale? En, 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 embrague cubano. Bueno, lo vemos en este caso. Aquí tiene el embrague para desconexión entre motor y caja de cambios. Este tiene la particularidad de que... Un poquito de voz. ¿Vale? Y aquí tenemos... El embrague para desacoplarlo del motor térmico. La eficiencia es cercana al 97%. ¿Vale? Y lo puedo de conducción. En este caso, el doble embrague lo tiene en este lado de acá. ¿Vale? Pero, como ahora vamos a ver en la siguiente, ¿vale? Volvagen lo monta en la disposición donde suele montarlo. ¿Vale? Vale. Y hace las funciones, pues, ya asistir, ya regenerar y demás. Esto es lo que nos... Estamos medianamente, bueno, pues, familiarizados cuando vemos doble embrague para una caja de SG. ¿Vale? Yo aquí, ¿vale? Vemos... Ya veis... Para engranar a un primario. Este sería el primario 1, ¿vale? Para las marchas impares. Es de diámetro menor. Para que pase por el interior de este otro primario, de las marchas pares, que es hueco. Y, por tanto, va a las marchas pares, ¿vale? Pero es que, además, tengo este embrague de desconexión, ¿vale? Para acoplar o desacoplar al motor del pie. ¿Vale? A ver si era este que tenía la animación. Y lo vemos como... Funcionamiento motor. Alimento el estator y gira. Aquí, las marchas impares. Y gira este, el interior. Para transmitir al primario. 1. Aquí, marchas pares. Actúa el embrague y gira este. Estoy alimentando el estator para que gire el rotor. Aquí, en modo vela. Vendría el movimiento. Gira esto, pero no transmite ni hace resistencia, ni motor eléctrico, ni motor térmico. Regeneración. Frenada regenerativa. Mueve. Y carga. ¿Vale? Combinación de motor eléctrico y motor de combustión. Y en modo de combustión. ¿Vale? Y la batería cuando quiere cargar. Aquí vemos la disposición. Vamos a verlo con el Audi o el Volkswagen. No sé si tenía animación en esta. Y lo vemos ya. Ese embrague combinado con la caja de cambios para verlo. Estator. ¿Vale? Ese doble embrague. El volante. ¿Vale? La conexión de alta tensión y la caja, en este caso, de seis velocidades. Rotor. Vale. Vale. Pasamos. Pasamos. Vale. Llego yo. Vale. Y aquí es donde vemos eso que comentábamos. ¿Vale? Este es el primario uno, engranado a este embrague uno, ¿vale? Para las marchas primera, tercera, quinta, ¿vale? Y el primario, el embrague dos, con el primario dos, que está hueco en verde, para las marchas pares. ¿Vale? Y el embrague de desconexión con el motor. Vale. Cambiamos. Ahora con Renault. Renault tiene una particularidad también para sus vehículos híbridos, y es que monta dos motores. Este es el motor principal, ya sabemos, un motor generador, y este es uno que hace las funciones de motor de arranque, de alternador, pero también hace una tercera función, que es un poco curiosa, que es el solo un puerto, que aquí el cambio de marchas se hace sin sincronizador. Un sincronizador sirve para igualar velocidades y poder producir una marcha u otra con un sistema, ¿vale? Que mueva la horquilla para poder cambiar a una velocidad u otra, pero en este caso no lleva sincronizador. No lleva sincronizador. La igualación de velocidades entre ejes la hace la velocidad de este motor con respecto a la velocidad del otro eje. Ese del motor puede girar para, porque como ya hay sensores de velocidad, me va a girar para hacer que igualen las velocidades y poder introducir la marcha. Este motor de gasolina aporta 91 caballos. No se siente sincronizador. No necesita conmigo. Al tener un motor de, se aporta el par no se salga. Pues sí, vamos a decir. Ahí. Aquí vemos refrigerado por agua. También se usa como freno motor, para descargar a un poco tiempo la batería. Esa es la motor principal. El motor de venta es más pequeño. Aporta 20 caballos de tracción en las aceleraciones. Además de ser como generador, para cargar la batería de 12 voltios. Y la batería de tracción, de 232. También actúa en el final regenerativo. Como si no, en final y de aceleración. Y por último, 5.000 cargidos, para cambiar de marcha. Ese motor de gasolina aporta 91 caballos. Por 1.600 chiquitadas. Y ambos. Está Valdi, está en realidad. Ok. Está bueno. Queremos verlo a ver. Y aquí, bueno. Por aquí vemos el transespe de Toyota. Que se ha popularizado mucho. Ha venido muchísimo. Y la verdad es que ha dado muchísimo, muy buen resultado. Con todo lo que hemos visto y su complejidad. Yo creo que ha sido un éxito, como lo han diseñado. Para que no necesite embragues. Y que lo haga todo con un tren epicicloidal. Para combinar un motor. En este caso, MG1. Otro motor. En este caso, MG2. Y a través de este eje, que pasaría por el centro. El motor de combustión interna. Con lo cual, ya sabemos que en un tren epicicloidal. Tenemos planetario. En este caso, sería el rotor de MG1. Porta satélites. En este caso, es el motor de combustión interna. Y la corona. Que le da el movimiento MG2. Vamos a poner el vídeo. Un momentico. A ver si por el minuto 7 o por ahí. Creo que lo he entendido. Sí. Vamos a ver cómo funciona. Vale. Ahí vemos. Como MG2, a través de este engranaje. Este es el planetario. que va a impulsar aquí, a este primer tren epicicloidal. Que va a hacer de reductora para darle movimiento a la corona. Con lo cual, podemos decir que MG2 mueve la corona, pero a través de un tren epicicloidal que hace de reductora, ya que el porta satélites lo voy a parar. Y bueno, ya hace ese sistema compacto, muy compacto y muy eficiente. Luego vamos a ver aquí en imágenes. Vale. Lo dicho. El motor de combustión interna al porta satélites. A través de aquí. Fíjate que no está unido. Que esto es el planetario para MG1. Pero este pasa por el interior para mover este porta satélites. Vale. Con lo cual, el motor de combustión interna al porta satélites. Planetario. Que lo impulsa MG1. Y hace las funciones de motor de arranque y de genera 2. Vale. Y MG2 va a mover la corona. Pero a través de este otro tren epicicloidal, donde el porta satélites estaba bloqueado. Y el... Efectivamente, el rotor de MG2 es el planetario de este otro tren. Con el porta satélites bloqueado, transmitirá a la corona. Y después aquí tenemos esa desmultificación aparte, que hace que el movimiento pase de la corona a aquí. ¿Vale? Y lo hace en dos etapas la reducción. A través de aquí a aquí. ¿Vale? Y después de aquí a aquí. Aquí vemos que esto ya es la corona. ¿Vale? Mucho más grande de donde viene. Con lo cual, una gran desmultiplicación. Y de aquí al diferencial de giro libre. ¿Esa corona es común? Bueno. Y ahí lo vemos. La disposición. ¿Cómo han estado hablando? Y bueno, por alguna particularidad podemos ver que eso. Los rotores son de manera permanente, síncronos, por tanto, el rotor tiene una leva para el resolver, que es ese elemento que tiene una bobina generadora que alimento más o menos a 9,5 kiloherzios. Da una frecuencia alterna que la va a, digamos, que a recoger esas bobinas, otras dos bobinas. Por tanto, el resolver lleva seis cables, dos para la bobina generadora y dos para una bobina y dos para otra bobina, donde se inducirá con la misma frecuencia, pero con amplitud diferente dependiendo de la posición de la leva. Si está con menor entrehierro, la amplitud de la señal que recibe esa bobina receptora se da de mayor amplitud porque tiene mayor campo magnético, ¿vale? Y por tanto, me va con el movimiento también a hacer una frecuencia envolvente que determinará la velocidad de rotación. Por lo cual, tengo posición, frecuencia y giro. ¿Vale? Y después el status, pues las tres fases, U, V y W para el status. Ya, para acabar, habíamos preparado aquí, por si daba el tiempo, pero ya sabíamos que el tiempo nos iba a ir bastante justo. Pero bueno, hemos hecho aquí, bueno, pues como ven en clase, le dimos movimiento a un rotor para ver cómo genera la señal. Le damos a este, para ver cómo genera la señal el motor. ¡Ay, no, no, perdón! Ahí, ¿vale? Estamos dándole movimiento al rotor y estoy cogiendo la señal del status. En este caso solo tengo... No, no. Para mi cuantillo. ¿Qué es el punto? Está en serio bien. Ahí no lo veo. Vale, vale. Y vemos una señal, otra señal, ¿vale? Una fase, otra fase. Me falta la tercera fase, que lo que hemos puesto con uno de cuatro canales, pues hemos tenido las tres ondas para poder coger, ¿vale? Y esa corriente alterna que a mayor velocidad genera mayor ámbito, ¿vale? Sobre todo mayor amplitud para generar más excepción. Y vemos también la señal que obtuvimos con el Resolve. ¿Vale? Estamos viendo ahí las dos bobinas que reciben esa señal que se ha inducido en ellas, dependiendo de la posición del Resolve. Y nada. Y nada. ¿De algún lado? 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 Ya no sé qué. Ahora. Ahora. ¿Vale? bueno y nada pues eso era un poco hacer un reparto simplemente por acabar empezamos el año pasado con el grado medio este año ya tenemos también el grado superior mantenimiento y seguridad para el sistema de vehículos y vídeos eléctricos información tenéis en la web o de consellería agua en la página y nada os animo a matricular o ya seguir aprendiendo de todo esto pero 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 el primer día ya está diciendo que no va a venir a mí me dijeron tú madrícula pero yo recluto pero por ahí el llamamiento es si mi presencial lo considero muy importante apretando bueno alguna pregunta para rafa y le apago que si no pregunta no hay cerveza por cierto que tenemos una pregunta de alejandro y el vencido a dos minutos un viento del puerto planetario no quería una pues ya sabes la fórmula de willis la tecnología para que me en la duda